Oh, igual que ayer, todo lo río a lo mismo. Oh, igual que ayer, todo lo río a lo mismo. Bueno, pues vamos a seguir haciendo mascarillas. Esta es más fácil que la otra que os dije. Con las mismas bolsas, ya sabéis, esas que te regalan en el BBVA, comprando zapatos, haciendo carreras. Esas no traspasan, porque sabéis que hay que hacer la prueba con un spray. Vale, estas van muy bien. Entonces, las vamos cortando. La medida ya la sabéis, 21 por 18. Y ahora vamos a hacer solamente un dobladillo en los dos lados cortos. El que tenga máquina, que lo haga máquina, porque es que yo no tengo máquina y además no sé coser. Pero la que hace lo que puede, ya hace mucho. Ahora con un imperdible y una gomita, se pasa de un extremo a otro. Ahí sale. Ya lo tenemos. Ahora lo único que hay que hacer es fruncirlo un poquito. Se va frunciendo todo y se le da unas puntaditas a cada extremo para que no se mueva. Ahí. Y ahí. ¡Uy, qué bien me lo hace esta chica! Y ya tengo mi mascarilla, mi tapabocas o mi barbijo, que soy muy internacional. Ahora hay que hacerle la prueba del algodón, que a mí solita me ha costado un poco. ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! ¿Veis? El bicho se quita. No traspasa. Ahí se ha quedado el virus. El virus y todo. ¿Veis? No traspasa. ¡Quita, anda que no, nina! Ahí está mi mascarilla. ¿No me veis lo más rico? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video